Aquí me regreso rimándola con peso, no más pa' que huaches, la agilidad del seso Por eso sigo siendo el patrón, cabrón como no, desde casa a Babilón El que los desbarata cuando los ataca, bola de perras flacas A mí no me opacan, móntenme a la placa, como lo acostumbran Pero ni así me tumban, soy el que los derrumba Mando de crecidos, soy un vato sencillo, raperos presumidos quedaron sorprendidos Al ver que sin billetes me ganaba la gente, pinche bolalojetes, por algo somos los jertes Mando de presumidos, soy un vato sencillo, vivo la vida chido y brillo más que tu foto bling bling Mando de presumidos, soy un vato sencillo, vivo la vida chido y brillo más que tu foto bling bling Mando de presumidos, soy un vato sencillo, vivo la vida chido y brillo más que tu foto bling bling